Soy Andrés Castillo, director de Innovación y Tecnológica en el Hospital Niño Jesús. La innovación se ha convertido en una necesidad, ya no simplemente algo opcional. Por una parte, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, que ha supuesto una transformación en las necesidades de los ciudadanos y ha hecho posible y ha acelerado la digitalización en el ámbito de la salud. En ese sentido, en este área, bajo el paraguas de diversos programas europeos y en colaboración con otros hospitales de Europa, de fuera de Europa, estamos llevando a cabo proyectos de inteligencia artificial aplicada a imágenes, datos oncológicos, datos genéticos, datos de telemonitorización, big data en salud, con el fin de, resumiendo, prevenir y predecir para disminuir los costes en sanidad y, sobre todo, aumentar la seguridad de los pacientes, nuestros pacientes pequeños. Gracias. Gracias.